I already know my sense that Ingresa hoy a la Cámara de Diputados, compromiso cumplido maestras y maestros, dijo el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tras firmar la iniciativa de reforma al artículo 3º constitucional, por la que elimina el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y lo sustituye por el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. Nunca jamás se le va a faltar al respeto a los maestros, al Magisterio Nacional, a nuestras maestras, a nuestros maestros, como sucedió recientemente, que se dedicaron a ofender a los maestros, eso se termina. Hay afortunadamente muy buena relación con los maestros y con las organizaciones sindicales del Magisterio. Así fue la conferencia de AML o en Palacio Nacional. Asimismo, anunciaron la creación de un consejo consultivo conformado por los representantes de todas las instituciones educativas y líderes de los sindicatos de maestros. Para acompañar a la Secretaría de Educación Pública en las decisiones, será transeccional y sus integrantes serán seleccionados al interior de cada una de las instituciones. El nuevo órgano de revalorización magisterial también realizará evaluaciones a los profesores como el INE, sin embargo, ya no serán despedidos y en su lugar, recibirán capacitaciones. Gracias.